Buenos días, estamos en la iglesia Silver Lake Baptist Church. Ahora podemos encontrarnos otra vez y alabarle al Señor Cuando nos damos cuenta de todo lo que tiene que ver con la alabanza La oración, el canto, las ofrendas Y a veces cuando nos abrazamos nos sentimos A veces ahora no podemos hacer eso, pero es parte de la alabanza Por eso no estamos entregando el estudio de la palabra el día de hoy por papel Como lo hacíamos antes, por lo que estamos previniendo cualquier contagio Esta mañana vamos a hablar acerca de Marcos 5, del 1 al 20 Aquí dice, en el verso 1 dice Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro De los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas Pero muchas veces había sido atado con grillos y cadenas Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él Y siempre de día y de noche andaba dando voces En los montes y en los sepulcros E hiriéndose con piedras Cuando vio pues a Jesús De lejos corrió y se arrodilló ante él Y clamando A gran voz dijo ¿Qué tienes conmigo Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes Porque le decía Sal de este hombre espíritu inmundo Le dijo Jesús Y le preguntó ¿Cómo te llamas? Y respondiendo diciendo Legión Me llamo porque somos muchos Y ellos vieron un cerdo Bueno, cerdos al lado Y le rogaron todos los demonios Diciendo Envíanos a los cerdos Para que entremos en ellos Y luego Jesús le dio permiso Y saliendo aquellos espíritus emundos de él Entraron a los cerdos Y estos se cayeron al mar Y se hundieron Viniendo Jesús Y ven al que había sido atormentado del demonio Y que había tenido la religión Sentado Vestido En su juicio cabal Y tuvieron miedo Y les contaron Los que habían visto Cómo le había acontecido Al que había tenido el demonio Y lo de los cerdos Y comenzaron a rogarle Que se fuera de sus contornos Al entrar él En la barca El que había estado endemoniado Le rogaba que le dejase estar con él Mas Jesús le dijo Ve No Ve a tu casa A los tuyos Y cuéntales Cuán grandes cosas El Señor ha hecho contigo Y cómo ha tenido misericordia de ti Vamos a orar Padre Santo Te bendecimos Te agradecemos Por este estudio Que tu hijo Le sacó esos demonios De este hombre Te pedimos Te pedimos Que bendigas Esta prédica Para que Para que Jesús Sea glorificado Solamente Él no solamente Quita la enfermedad No solamente Él Puede resucitar Sino también puede Quitar demonios De las personas Te pedimos Señor Que tu voluntad Sea hecha En este mensaje Que cada persona Que escuche este mensaje Te pedimos Señor Que seas glorificado Que sean libertados Con tu poder Con el evangelio Te lo pedimos Señor Y ayúdenos Señor Como creyentes A confiar En el que tiene el poder Sobre todo Jesucristo En el nombre de Jesús Amén Esta mañana Vamos a hablar Por detalle Acerca de Un demonio Que poseyó Esta persona Aquí hay una Fuerzas De Del mal Contra Cristo La persona El nombre De esa persona En esta escritura De Marcos 5 No se da Pero él Vivía en la región De Gadarenos Esto es una historia De terror Pero también De esperanza De 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 encadenado Y también De liberación Esta mañana Vamos a hablar Acerca de este título Encadenado Y liberado Encadenado Y liberado Primero Tenemos que entender Este hombre ¿Quién es este hombre? ¿Qué acerca de él Eso Es tan malo Que nos da Pesar En nuestro corazón? Vamos a mirar Aquí ¿Dónde vivía Esta persona? Esta persona Dice En Marcos 5 1 Que esta persona Vivía En Gadarenos La historia Hablaba De Jesús Que Que estaba Viajando A una ciudad A una ciudad Que se llama Gadarenos Era una tierra De los gentiles Y en esta tierra Había muchos Puercos Animales Puercos Y mira que Los judíos No comían Puerco O no comen Puerco Eso En el Antiguo Testamento Se le dijo A la nación De Israel Entonces ellos No tenían Nada que ver Con Darle comida A los puercos O nada que ver Con los puercos Te acuerdas De ese hijo Pródigo Que tenía Todo con el padre Y se fue Y cuando Cuando se gastó Todo Estaba trabajando Con los Con los puercos Le estaba dando Comida a los puercos Entonces estamos Entendiendo Donde él vivía Pero también Hay que entender El área Donde él estaba viviendo Él vivía En el sepulcro O sea Él vivía En el cementerio En 5.2 Dice Y cuando salió Él de la barca O sea Jesús Enseguida vino A su encuentro En los sepulcros Un hombre Con espíritu El mundo Él vivía En un cementerio Él Le decían Que era Maníaco Porque tenía Problemas mentales La Biblia dice Que nadie Podía quitarle Esas cadenas Él estaba comiendo Pescados muertos Él estaba comiendo Plantas Y él de pronto Lo sacaron De la ciudad Porque se comportaba Así mal Él vivía En el sepulcro O sea En el cementerio Él no tenía Control En el verso 3 y 4 Dice Que tenía Su morada En los sepulcros Y nadie podía Atarle Ni aún con cadenas Porque muchas veces Había sido atado Con grillos Y cadenas Mas las cadenas Habían sido echadas A pedazos Por él Y desmenuzados Los grillos Y nadie Lo podía dominar Tenía Tenía Como en la parte De atrás De los pies Como Cosas Metálicas Y cadenas En la mano Porque él estaba Mal Y la Biblia dice Aquí Que a pesar De que estaba Encadenado Él podía Romper Esas cadenas Y nadie Podía contener Esta persona Nadie podía Él era Un hombre Descontrolado Él Lo conocían Como maniático Este mensaje De aquí Está hablando De una persona Que no quisiera Tener al lado Tuyo Y cómo Se sentía Él Cómo Se sentía Él Él se sentía Con odio Propio En Marcos 5 5 Dice Y siempre De día Y de noche Andaba Dando voces En los montes Y en los sepulcros E hiriéndose Con piedras Siempre Llorando Que gritaba No sabemos Por qué Él lloraba Pero de pronto Él estaba Diciendo Alguien Ayúdame Él estaba Totalmente Fuera De control Se cortaba Con las rocas En sus Brazos Él tenía Odio Propio Él se Odiaba Él estaba Fuera De la familia Fuera De los Humanos Él estaba Con dolor Físico Él tenía Un dolor Mental Él tenía Un problema Emocional Él tenía Un problema De salud Él no podía Alabar al Señor Él no podía Ir a ninguna Sinagoga Él era Una persona Maniática Lo pusieron Por fuera De la ciudad Y Él se puso En el cementerio Porque no podía Estar en ningún Otro lado Esto Esto es una Persona que Nadie Quisiera ser No quisiera Tener esos Problemas Con esta Persona Pero ¿Qué pasa Aquí? La llegada De Jesús Cuando Jesús Llega Las cosas Cambian Vamos a ver Aquí en Marcos 5, 6, 7 Dice Cuando vio Pues a Jesús De lejos Cuando Él vio A Jesús Cuando este maniático Vio a Jesús Corrió Y se arrodilló Ante Él En sus rodillas Y el clamado A gran voz Dijo ¿Qué tienes Conmigo Jesús? Hijo del Dios Altísimo Te conjuro Por Dios Que no me Atormentes Algo más Le pasa A este hombre ¿Cómo sabe Él Que era El Hijo De Dios? Porque Él tenía Demonios Ahí Adentro Y sabían Estos demonios Quién era Cristo Dios sabe Quién es Él Los ángeles Saben Quién Jesús Es Y también Satanás Sabe Quién Jesús Es El problema Es el hombre El hombre Quién es Jesús Una persona histórica Dice el hombre Un religioso Una persona moral Dice Todo eso es correcto Pero no es totalmente Él es el Hijo De Dios Él sabía Quién era En el 8 Dice Porque le decía Sal de este hombre Espíritu inmundo Este hombre Estaba poseído De los demonios Y en el verso 9 Y le preguntó ¿Cómo te llamas? Y respondió Diciendo Legión Me llamo La legión Porque dice Porque son muchos Porque somos muchos Dice La legión romana Está hecha Por seis mil soldados Imagínate Ese dolor Que tiene esa persona Cuando está poseído Por miles y miles De demonios Cientos de cientos O miles de demonios Que estaba poseído Eso explica Porque él estaba Como Como se comportaba Él En el cementerio Él estaba Con rocas Y se cortaba Las brazos Por tantos años Y dice El 10 Bueno El 9 Que había muchos Demonios En él Y el número 10 Y le rogaba Mucho Que no los enviase Fuera de aquella región Había en las montañas Muchos Cerdos Muchos animales Cerdos Y dice aquí Y estaba allí Cerca del monte Un granato De cerdos Pasiendo Y le rogaron Todos los demonios Diciendo Envíanos a los cerdos Para que entremos En ellos Ellos no querían ir A ese lugar Del abismo Le dijo a Cristo Permite que vayamos A esos cerdos Y la Biblia dice En el 13 Y luego Jesús les dio Permiso Y saliendo Aquellos Espíritus Inmundos Entraron En esos cerdos Eran como Dos mil cerdos Y se precipitaron Al mar Y se ahogaron Esos cerdos Estaban con Esos demonios Y se fueron Locos Esos cerdos Y estos animales Se cayeron Al mar Y se ahogaron Jesús Les sacó Esos demonios De esta persona Eran como Dos mil Cerdos Y ellos Dos mil Se cayeron Y se ahogaron En el mar Cuando tú estudias El evangelio Siempre sabrás Que cuando llega El mal Siempre hay una reacción Cuando confronta La luz Jesús es la luz La luz de la vida Cuando viene algo Que viene Que es del mal Del mal Acuérdate Nosotros Como creyentes Somos la luz De este mundo Dice Jesús Nosotros somos La luz De este mundo Cuando no tenemos Que sorprendernos Cuando viene mal A nosotros Porque nosotros Vivimos para Cristo Va a haber una reacción Porque este mundo Este reino Es de Satanás Este mundo Es de Satanás Entonces Dios tiene Una voluntad Satanás Tiene una voluntad También Hay una guerra Hay una pelea Nosotros somos Hombres Y mujeres Que queremos Alabar Honrar al Señor Honrar al Señor Por eso Pegamos Siempre Contra el mal Que allí Encontró Los fariseos Los El apóstol Pablo Fue al área De los romanos Y siempre Tenía problemas ¿Por qué? Porque venían De Cristo Porque la luz Bendecido Aquel Que tiene Sé De justicia Porque ellos Serán Llenos De esa justicia Queremos Hacer el bien Queremos Seguir a Dios Y vivimos En un mundo Que quiere El mal Entonces Aquí Vemos Que cuando Jesús Llegó Algo bueno Pasó Esta persona Este hombre Se liberó De esos demonios Sus cadenas Fueron liberadas Y esa cadena Que tenía En su corazón Este es un hombre Que necesitaba Salvación Necesitaba Libertad Del poder Del mal Del poder Del pecado El 5 14 Dice Y los que Apresentaban Los cerdos Huyeron Y dieron aviso En la ciudad En los campos Y salieron a ver Que era Aquello Que había sucedido Vienen a Jesús Y vino Al que había sido Atormentado Al demonio Y que había Tenido La legión Sentado Vestido Y en su juicio Cabal Y tuvieron miedo Cuando los De la ciudad Llegaron A ese lugar Y vieron Que este hombre Estaba tranquilo No estaba Desesperado Estaba Cabal Mira Si te pones A pensar En nuestro país En Estados Unidos Cuanta persona Tienen una Mente cabal El pastor Dice que Tiene tantos Años Para ver El regreso Que está Estados Unidos El problema De Estados Unidos Que pasa Que las personas No hablan bien Pero Nuestro país Está regresando A lo peor La inteligencia La cabalidad El control El control El control El control El control El control Esta persona Que Dios Le sacó El demonio Llegó a tener Control Aquí en este En este país No controlan Su pasión Sus deseos Las personas Cuando quieren Algo Llegan Lo hace Y punto Si está Correcto O no está Correcto Las personas Lo hacen Si se siente Bien Hazlo Eso es algo Del pasado Eso no es algo Que acaba De pasar Ahorita Las cadenas Fueron Rotas Ahora Ese hombre Fue liberado Y que pasó Con este hombre Hay mucho Que hablar Aquí Él Se volvió Un testimonio De Jesús El 18 Dice Al entrar Él En la barca O sea Jesús El que había Estado Endemoniado Le rogaba Que le dejase Estar con él Le pidió Que si podía Estar con él Antes de Jesús Salir Esta persona Estaba correcto Estaba cabal Tenía control Ahora Mentalmente Estaba ahí Estaba bien Y le pidió A Jesús 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 quiero Ir contigo Ayúdame Ayuda que yo Pueda ir contigo Le dijo Jesús Y el 19 Le dijo Mas Jesús No se lo permitió Sino que le dijo Vete a tu casa A los tuyos Y cuéntales Cuán grandes cosas El Señor Ha hecho contigo Y cómo ha tenido Misericordia Cuando nosotros Cuando nosotros Somos salvos Nuestra vida Cambia La forma Que pensábamos No es lo mismo Ya no pensamos Igual Como hablamos Ya no hablamos Así El pastor El pastor se da cuenta Cuando antes De que él Fue salvo Él hablaba Muy diferente Él tenía una lengua Malísima Él hablaba De una forma A él no le gusta Hablar de eso Pero salían Palabras Sucias Y del corazón Sucio Pero cuando Jesús Llegó a su corazón Limpió su corazón Limpió su boca Limpió su mente Jesús dijo No quiero que vengas Al bote conmigo Lo que quiero que hagas Es ve a tu casa Donde tus amigos Donde tu familia Y dile lo que he hecho Por ti Esto es grandísimo Lo que debemos Hacer nosotros Hablar de nuestro Testimonio En los demás Como nos liberó Al Señor Del pecado De la religión De cosas Que pensábamos Que eran importantes En el pasado Que no son tan Importas En el verso 20 dice Y se fue Y comenzó A publicar En Decapolis Cuán grandes Cosas había hecho Jesús con él Y todos Se maravillaban Esta es la persona Que era Maniático Que estaba Endemoniado Y ahora Tiene Está bien Está con ropa Con control propio Y todos Se maravillaron Y él les dijo Y él les dijo Me quitó Las Las cadenas Ya no me Ya no me odio A mí No más Yo amo A Dios Decía él Esas son las cosas Que nosotros Debemos De querer Amar a Dios Porque si amas A Dios Correctamente También amas A los demás Ese es el problema Del mundo Que no aman A Dios No puedes esperar Que personas Amen a otra persona Si no aman A Dios En la Biblia Dicen Proverbios El que no me ama 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 La muerte En Juan 8 34 Jesús estaba Hablando A los fariseos Y a los judíos Y les dijo De cierto De cierto Os digo Que todo Aquel Que hace pecado Es esclavo Del pecado Estamos hablando De De esclavitud Hay una esclavitud Espiritual En el mundo Millones Y millones Están siendo Esclavizados Por Satanás Y no lo saben Oh Soy libre Puedo hacer Lo que quiera Eso no es Libertad Eso es esclavitud Esclavitud Para pecar Jesús dijo El que El que Hace pecado Sirve al pecado Y dice El 35 Y el esclavo No queda En la casa Para siempre El hijo Si queda Para siempre Así que Si el hijo Os libertare Seréis Verdaderamente Libres Cuando Jesús Te hace Libre Tu mente Es libre Tu corazón Es libre El hace Que tú Quieras hacer Las cosas Del Señor La voluntad De Dios Lo que Antes amabas Ahora no Amas Lo que Ahora Ahora amas Lo que Antes no Porque eres Renacido En el Señor Bueno Primero Estas son Lesiones Para aprender Jesús buscó Al hombre Encadenado En Lucas Aquí 19 10 Porque el hijo El hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Este hombre Estaba en el cementerio Mal de la mente Atormentado Porque tenía Demonios Y quien Mandó Esa barca Al otro lado Jesús Porque Jesús Fue al otro lado Por ese hombre No te dice Algo Lo El valor Que tiene una persona Para Cristo Tú eres Importante Para Cristo Esta persona Que estaba Endemoniado No buscaba A Cristo Pero Jesús Lo buscó A él Porque lo Quería Liberar En Juan 8 31 Dijo Entonces Jesús A los judíos Si vosotros Permaneceréis En mi palabra Seréis Mis discípulos Quienes son Los discípulos Los que siguen La palabra De Dios Pero no termina O sea Los que no son Discípulos Si tú quieres Ser un discípulo De Cristo Recibes a Cristo Y continúas En Cristo Estados Unidos Latinoamérica No 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 Echa La El pastor No le dice Que El problema No son estos Que no son salvos Sino que Los salvos Que no No dan Testimonio A los que No A los que No son De Dios Compórtate Como creyente Jesús dice Aquí en el 32 Si conoces La libertad La libertad Te hace Libre Jesús dijo Yo soy El camino La verdad La verdad Y la vida La verdad Acerca De la salvación De la esperanza De la paz De la verdad Del gozo Si tú Si tú Conoces La verdad La verdad Te dará libertad Ese hombre Endemoniado Se le quebraron Esas Esas cadenas Nadie lo pudo hacer Solamente Cristo Una persona Encadenado Jesús Lo buscó Si tú eres Una persona De Dios Jesús fue Y te buscó Un día Tú puedes Haber estado En la En En tu casa Leyendo la palabra O escuchando Algo en el televisor Acerca de Cristo Y lo leyiste Y de un momento A otro Llamaste a Cristo Y Jesús Te salvó Jesús Te estaba buscando Jesús Te estaba buscando El número Dos Otra Otra lección Para aprender Somos protegidos Por Cristo Vamos a Efesios 1 19 21 Hablamos De poderes Demonios Si Si existe El diablo El si existe El si existe Y hay personas Y ministerios Y que predican Que dicen Que no existe ¿Por qué? Porque ellos Han sido controlados Por este demonio Vamos a leer Efesios 1 19 La Biblia dice Y cuál La supereminente Grandeza De su poder Con nosotros Para con nosotros Los que creemos Según la operación Del poder De su fuerza La cual Operó en Cristo Resucitándole De los muertos El ejemplo El ejemplo Del poder De Dios Está en la Resurrección De Jesucristo El demonio No pudo Mantener ese Cuerpo En el sepulcro Ese cuerpo Estaba ahí Tres días Después de haber Crucificado El demonio Estaba feliz Porque Cristo Fue muerto Pero él No se dio cuenta Que era Plan todo De Jehová Que Jesús Pagó Por nuestros Pecados Que él murió Por nuestros Pecados Y que se Resucitó Al tercer día Ese es el Poder de Cristo Ese poder Todavía está Presente Para ti Y la Biblia dice Aquí en el Verso 20 La cual Operó en Cristo El poder De Jesucristo Que fue Resucitado Entre los muertos Y ascendió Al cielo Y está A la derecha Del padre Que está En control De todo Encima De todos Los principales De encima De todos Los poderes Él está Sobre Satanás Él está Sobre los demonios Y cualquier Nombre Él está Sobre eso En este mundo Y cualquiera De lo que Venga El poder Acá Viene Del griego Dunomas Que se quiere Decir Dinamita La resurrección De Cristo Es una exhibición Del poder Dinámico Del Señor Y él Se levantó Hacia el cielo Y se sentó Al lado Del padre Con ese cuerpo Que salió De la tumba Demuestra El poder De Dios Ese poder Es lo mismo Desde el comienzo Ahora Ahora Y para siempre Si tú Como creyente Tienes que Creer Esto El poder Total Completo Es de Dios Él tiene Autoridad De todo Y Satanás Tiene que Arrodillarse Y también Decir Que Dios Que Cristo Es Dios Toda Boca Confesará Que Jesús Es Dios Él será El Señor Y Dios Para siempre Él es El El Todo Poderoso Que creó El mundo En seis días El poder De Dios La tercera Lesión Que podemos Aprender acá Es que Este hombre Fue limpiado Por Cristo Marcos 5 2 B Dice Un hombre Con un espíritu Inmundo Mira Marcos 5 8 B Le digo Sal de este Hombre Espíritu Inmundo Déjame Decirte algo El demonio Y sus Ángeles Son Sucios Bien Sucios Ellos Odian Los Humanos Él odia A los Humanos Él te odia A ti Él quiere Destruir La humanidad Y Usa Diferentes Formas Para hacerlo Con orgullo Con arrogancia Con Pestilencia Con Enfermedades Con pecado Con Perversión Con droga Con pornografía Con alcohol Y más Y más y más Y más Cosas Él es No es limpio Es sucio Él aparece Una persona Simpática A sus deseos Y lo que quieren Realmente Es destruir Y están haciendo Un buen trabajo Vamos a leer Santiago 4 7 8 Santiago 4 7 8 Someteos Pues a Dios Resistir Al diablo Y huirá De vosotros Tú puedes decir Pastor El diablo Me está dando Un tiempo Muy difícil ¿Qué puedo hacer yo? Lo primero Que puedes hacer Es Sométete A Dios Si tú quieres Estar Con Dios Y resistir El mal Él será Resistir Al demonio Él será No puedes resistir A Dios Y esperar Que el demonio Se vaya Mira lo que dice Acá Que entre más Te vas a Dios Más Dios Viene a ti Dice aquí El 8 Acercaos a Dios Y Él se acercará A vosotros Limpia tus manos Tú doble Personas de doble ánimo Dice acá Los demonios Se llaman Espíritus Inmundos Y Y cuando Dios Limpia tu corazón Te da pureza Estos espíritus Inmundos Se fortalecen Cuando permitimos Cuando nosotros Pecamos Que pecado Estás permitiendo Que pase Ese pecado Que todavía se hace Abre la puerta Para que estos demonios Entren El pastor Estudió Para este Predica Y él se acordó Que si Él permite Pecado En su vida Es la puerta Para que Satanás Entra en ti Entra en ti Esto quiere decir Que si tú Te limpias Satanás Te va a dejar Tranquilo No Pero Ese pecado Fortalece Ese poder Ese poder Que tiene Satanás En ti Que área En tu vida Que parte De tu vida Estás Permitiendo Que abra Una puerta Para que Satanás Este ahí Que hay personas Que dicen Que no existe Satanás Y muchas personas Dicen Libremente Que no existe Ningún Satanás Si tú Si tú Eres creyente En Dios Sabes Que el malo Existe también Mira lo que Está pasando En el mundo Ahorita Está en un mundo Insano Sucio Y el mundo Otra lección Vamos a hablar Bueno tú Libertad De las mentiras De Satanás Vamos a hablar En Juan 844 Dice acá Vosotros Sois de vuestro Padre El diablo Y los deseos De vuestro Padre Queréis hacer Él ha sido Homicida Desde el principio Desde el comienzo Desde que Caín Acuérdate Que mató Su hermano El primer Homicida En el mundo Dice que La verdad No tiene verdad Cuando habla Mentira De suyo Habla Porque es un mentiroso Y es el padre De las mentiras El demonio El demonio La estrategia Es la mentira Él tiene Él hace las cosas De la mentira Bien Entiende esto Cuando Dios Creó Todos los ángeles Creyó Millones De ángeles Un tercio De esos ángeles Satanás Los convenció Que se volvieron A Dios No eran humanos Eran ángeles Dios creó Adán Y Eva Perfecto Y les dio La libertad De tomar decisión De su voluntad Y escucharon Al demonio Y Satanás Todavía está mintiendo Él está mintiendo Acerca de esto Si Dios te ama ¿Por qué pasas Por problemas? ¿Y qué tal esta? Dios No le importas Tú Tú tienes que importarte Por ti Dios No quieres Que seas feliz Mentiras Y mentiras No hagas esto No hagas lo otro Dios No quiere No es bueno No te quiere ver feliz Estas son mentiras Todas de Dios Bueno Qué pena de Satanás Acerca de Dar las ofrendas No puedes dar ofrendas Es una mentira O también otra mentira Tú estás solo Nadie le importa esto Yo puedo hablar De muchas 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 mentiras De Satanás Y muchas de estas Las he escuchado Y a veces Estas sentido así Quiero decirte Jesucristo Vino para liberarte De estas mentiras Y por último Una lesión Para aprender Volver a la dignidad Vamos a Marcos 5 15 El pastor ha leído esto Por 43 años Y cada momento Este verso Es completo Esta persona Que estaba mal Fuera de control Sin ropa Comiendo pasto Cortándose El cabello Estaba todo raro Con lleno de Suciedad Satanás Satanás Es lo que hace Te destruye Marcos 5 15 Dice Vienen a Jesús Y ven Al que había sido Artomentado Del demonio Que había tenido La legión Sentado Vestido Y en su juicio Cabal Y tuvieron miedo Volver a la dignidad Cuando Dios Te salva Él te restaura La mente La forma Que pensabas Ya no piensas Así Ahora empiezas A pensar Más En los demás Que lo que piensas En ti Empiezas A tener ese amor Por Dios Que no tenías Antes Empiezas a amar A las personas Si las personas Odian a personas Por el color De su piel Algo que no puedo entender Ellos odian a personas Porque son Diferente Cultura Somos humanos Todos ¿Tú crees Que la piel O de donde vienes Te hace diferente Y este odio Viene ¿Sabes de dónde? Viene De ese De Satanás Entonces Te das cuenta Que tú puedes Volver a la dignidad Viniendo a Cristo La segunda De Corintias 5 17 Dice De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es las cosas Viejas pasaron Y aquí Todas son hechas Nuevas No No que tenemos Que estar en una religión Sino estar en Cristo Porque cuando recibes A Cristo Tú te formas Nuevo por dentro Para afuera El corazón Tiene que ser cambiado El único Que puede hacer eso Es Jesús Jesucristo Él lo puede hacer Por cualquier persona Cualquier persona Con Jesucristo Salimos de esa prisión Del pecado Y Él nos libera De ese pecado Para vivir como Libres Para vivir Para Dios Para amar A nuestro Prójimo Como nosotros mismos Para preocuparnos Por lo que de verdad Vale la pena Y tenemos un hombre Que es Cristo Hijo de Dios Que nos ayuda Día a día Todos nosotros Que somos adultos Esta vida No es tan fácil Y no se va a poner Más fácil Pero con Jesucristo Todo podemos hacerlo Y Dios Nos da Todo lo que necesitamos Acuerdo En acuerdo A su justicia Antes Eras Con Cadenas Ahora Dios te ha liberado Ya Has Invitado A Jesucristo En tu vida Te has arrepentido De tus pecados Si no lo has hecho Este es el día Porque Dios Bueno Dice la palabra Que Dios entregó A su Hijo Un ejenito Que en el que Crea en Él No perezca Más tenga vida Eterna Porque Dios Mandó al Hijo A su mundo No a condenarlo Sino para salvar Al mundo Él vino Para darnos vida Para darnos vida Eterna Perdona nuestros pecados Señor Ayúdanos A obrar Con esa libertad Con tu voluntad Señor Danos dignidad Señor Para vivir Para vivir Como tu quieres Señor Yo espero que esto sea así Para ti Si tu eres creyente Que estas permitiendo Que pecado Estas permitiendo En tu vida Él utilizará Él utilizará Ese pecado Para apartarte De Dios Entre más cerca Te vas a Dios Más cerca A Él Viene a ti Purifica tu corazón No tengas una mente doble No permitas Que una puerta Entre Que Satanás Entre ahí Y explote esa puerta Vamos a orar Nuestros ojos cerrados Este mensaje Del día de hoy Fue un mensaje De 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 esperanza Este hombre Fue salvo Liberado Esta persona Vamos a verla En el cielo Vamos a preguntarle ¿Cómo te sentiste Cuando Cuando te quitaron Esos demonios Que fue lo primero Que llegó a tu mente Quiero escuchar Esas palabras de Él Pero déjame Preguntarte Si tú Recibiste A Jesucristo Como tu Salvador ¿Cómo te sientes Ahora que eres Salva O salvo Con tus ojos cerrados Y nadie mirando Te pido Si mueres Hoy Sabes Si vas al cielo Si hay una persona Acá Levanta tu mano Si quieres Que el pastor Ore por ti Para que confíes En Cristo Como tu Salvador ¿Hay alguien así? Déjame preguntarle Ahora A la mayoría De personas Acá Que son creyentes Si quieres Ser un discípulo Tienes que continuar En su palabra Es fácil Empezar algo Tienes que Terminarlo Hay alguien Una persona Acá Que puede levantar La mano Este mensaje De hoy Me tocó a mí Puedes Orar por mí Alguien así Levanta tu mano Ora por mí Ora por mí Pastor Dios te bendiga Baja la mano Acuérdate Que he dicho Antes El pecado Que permitimos Es el área Que Satanás Trabajará En ti Satanás No quiere Que tú sepas Así es Como trabaja Nosotros Nosotros No podemos Ir contra Él Pero Él no puede Contra Cristo Tampoco Te voy a dar Un momento Para que Ores Quiero que Ores A Dios Acerca Del área Que tú Has escuchado En el sermón Que aplícate Déjame darte Unos minutos Acerca Gracias. Gracias. Gracias porque podemos llegar a la iglesia hoy. Oh Señor, gracias Padre. Dios poderoso. Esta persona hace dos mil años. Y cuando leemos la palabra en Marcos 5. Nos mueve el corazón. Dios ayúdanos. Gracias por liberarnos de la mentira. Gracias por ser un pastor que sabes de nosotros. Te pedimos Señor que ayudes nuestras vidas. Para unificar lo que está quebrado en nuestra vida. Ayúdanos a limpiarnos nuestras manos Señor. Limpia nuestro corazón Señor. Oramos Señor. Que bendigas a tu pueblo, a tu iglesia. Oramos por lo que no pudieron escuchar esta predica. Pero están escuchando esto por internet. Si hay alguien que no haya confiado en ti Señor. Ayúdalo Señor. Pon tu mano en Silver Lake Baptist. Primero ama a tu, a tu, a Dios. Y ama a los demás. Bendice esta iglesia Señor así como crece. Gracias por la palabra del día de hoy Señor. Que lo que empezamos con Cristo. Seguiremos continuando. Obedeciéndole Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Algunos anuncios. Voy a agradecerle a los que vinieron. Bienvenidos. Poco a poco ya tenemos personas que vienen a la iglesia. Muchas personas que tienen problemas de salud no han venido. Les dijo al pastor que se quedaran en la casa. Los que estaban mal. Y estamos agradecidos. Porque tenemos aquí la distancia. Que está la gente que está sentada. Tenemos el sanitizer para las manos. También tenemos máscaras. Y también en la parte de abajo se está viendo por video también. Y te damos gracias Señor. Los miércoles también se está haciendo el video. El gran trono de justicia va a ser el miércoles que ven a las siete y media. Vamos a orar también por la iglesia. Cualquier persona que quiera ser bautizado. Háblele al pastor. Cuando las cosas estén mejor. Queremos que regresen a la iglesia. Estos tres meses han sido muy difíciles. Gracias Señor que nadie que ha venido a la iglesia ha fallecido. La hija de él estuvo enferma. Pero nadie fue hospitalizado. También los domingos. El sermón está en español. Si tienes personas que hablan español. Que no entienden inglés. Tenemos esos sermones en español. Al día después. Lo puedes escuchar. Los mensajes del miércoles también. Vamos a tener los domingos a las once. A las once de la mañana. Y no hay programas de los niños acá todavía. Por lo que está pasando. Más adelante lo haremos otra vez. Porque tenemos personas que se sientan seis pies de distancia. Porque así toca hacer. Los miércoles vamos a tener oración. Más adelante regresaremos otra vez. Los miércoles a la iglesia. Si estás aquí por primera vez. Dios te bendiga. Gracias por venir a la iglesia. Continuamos hablando de Cristo. La mayoría del mundo no conoce de Cristo. Ellos tienen que conocer de Cristo. Diles que Dios los ama. Y háblales del Evangelio. Cuando tomamos nuestras ofrendas. Las ofrendas. Así como sales. Tendrán. Da las ofrendas. Y ahí van a estar las personas. Recibiendo esa ofrenda. Si tomaste una decisión. El día de hoy. Escríbelo en la tarjeta. Blanquitas. Él la lee. El pastor lee esas tarjetas. Al final de. De la predica. Y oro por todas las personas acá. El pastor ora por las personas. Todos los miembros de la iglesia. Gracias. Dice el pastor. Por las oraciones a él. Esta pandemia ha sido algo que no ha pasado. Hace como 100 años. Pero dejamos todo en las manos de Dios. Te voy a pedir. Que a los que hagan la alabanza. Que. Vengan acá. Y después de la alabanza. Vamos a hacer una oración. Y ya pueden salir. A la parte. Derecha de la iglesia. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.